Hola a todos, aquí estamos una vez más trayendo cosillas así un poco peculiares y esto que os traigo la verdad que me tiene enamorado ya sabéis que los medios que tengo pues son limitados, ya os lo digo siempre que es un móvil y un trípode de estos que se mueve y esto ya ni entra en el trípode, en el objetivo, vamos esta es una colección que os voy a ir enseñando ya vamos a ir desembalando un poco ya sobre la marcha ya veis la caja lo que es que como bien podéis ver ya directamente son una colección de submarinos del mundo esta colección, voy a apartar un poco la colección, vamos a empezar al contrario de lo que suele ser habitual, por el COA, por el certificado de autenticidad esta colección os va a indicar como podéis ver ya sabéis, hacéis una pausita, podéis leerlo todo os indica pues un poco las condiciones de cada uno de los submarinos que aparecen aquí el vanguard, ohio, triunfa, cifón cada uno pertenece pues a un país como podéis ver, distinto son una auténtica maravilla la exposición de esta colección que os voy a enseñar ahora que está limitada a 15.000 unidades la colección aquí podéis ver que concretamente son cuatro onzas en total que el año de edición es el año 2010 que es de Islas Fiji reserva de blanco de Fiji que la denominación son dos dólares las dimensiones son 40,7 milímetros la calidad es prof ya os digo plata pura y un no circular es ovalada ahora os las voy a enseñar y es un poco lo que nos dice ya el certificado bueno, ahora vamos a sacar el aparatito que aquí lo tengo envuelto y vais a ver un poco por qué me he enamorado de esta pieza bueno, por de pronto la exposición es esta como podéis ver es madera y una réplica de lo que sería ya un submarino bien y la réplica la abrimos y vemos la exposición de las cuatro piezas vale que a continuación voy a intentar ir enseñándoos una a una con el mayor detalle posible a ver cómo voy por lo menos necesitaba sacar una a ver vamos a empezar por esta aquí tenemos la primera pieza el vanguard como podéis ver ha acabado como os comentaba la calidad de la cápsula del pictograma de la fotografía os ramos un poco para que veáis el relieve también de la pieza y aquí tenemos ir las Fiji en el año 2010 con la denominación de dos dólares primera de las piezas que podemos encontrar expuestas en el interior segunda de las piezas aquí la tenéis al igual que la anterior el reverso es idéntico acaba la prof tercera pieza aquí tenéis el ojayo y la cuarta de las piezas quito con lo que no debo aquí la tenéis como podéis ver una auténtica virgaría las cosas como son ya os digo que bueno no entro nunca en temas de precios y demás pero son cuatro onzas en acabado prof y con esta exposición la verdad que el precio de esta pieza al que la he conseguido de más no ha sido precisamente ni mucho menos cara y además máximo siendo del 2010 con una tirada de 15.000 unidades vamos es una auténtica maravilla ya os digo que puede gustar más menos la temática lo que queráis pero son de las piezas que entras en casa de quien sea y si esto está expuesto lo miras no hay vuelta de hoja como os digo es una maravilla sin más me tiene encantado ya me comentáis a ver si os gusta a vosotros o no pero a mi la verdad que me parece todo un acierto venga hasta pronto